Año tras año la industria automotriz hace grandes avances en lo que a sistemas de tecnología se refiere. Hoy te mostramos los distintos avances que ha tenido la industria del motor en las últimas décadas y hacia donde muy probablemente iremos. En 1958 se utiliza la primera versión del control de crucero en los autos como el Chrysler Imperial. El sistema que usaba el Chrysler Imperial calculaba la velocidad sobre la carretera basándose en las rotaciones del Piler y usaba una bobina para variar la posición del acelerador según fuera necesario. En 1970 se estandariza en la industria el recordatorio de los cinturones de seguridad. En 1971 se formaliza el sistema antibloqueo de frenos ABS. En 1987 aparece el sistema de control de estabilidad. En el 2000 algunos modelos ofrecen visión nocturna. Entre el 2000 y 2008 se estandarizan los sistemas de alerta de choques. En ese mismo período se desarrollan los sistemas de visión trasera y en el 2002 comienzan a aparecer los primeros asistentes de parqueo. Entre el 2005 y el 2014 se desarrollan los sistemas de alerta de salida de carril, las luces frontales adaptativas que evitan enceguecer a los demás conductores, el parqueo automático y en el 2006 el aviso de punto ciego. En el 2007 se estandariza los sistemas de visión completa del auto. En el 2010 aparecen los primeros sistemas de detección de cansancio. En el 2016 el sistema de detección de un solo carril en autopista. Esto ayuda a no salirse del carril en altas velocidades permitidas. En el 2017 se proyecta el sistema autónomo de ballet parking y el sistema de ayuda en el embotellamiento con el auto piloto o manejo autónomo. Para el 2018 deberán salir los primeros autos con sistemas de cambio de carril en autopista totalmente autónomos. Y para el 2022 se prevé que existan los autos totalmente autónomos pero para ambientes urbanos. campaninos.